Muy bien en vivo nuestros invitados, Leo Colino, Juan Carlos Boneto, por fin mañana se va a hacer realidad este sueño, ¿no? Que vuelva a rugir el motor del auto nada más y nada menos que Chentes y Polati. Así que esperemos que ustedes también puedan acompañar este gran evento del automovilismo denominado Proyecto 11. ¿Cómo están? Gracias por venir al programa, gracias Juan Carlos, primera vez en vivo, gracias Leo una vez más. Bueno, no falta nada en menos de 24 horas mañana viernes, ¿qué va a pasar en la ciudad? Contanos, Leo. Qué bueno, no, por favor, gracias Marina, a vos, saludos a toda a toda la comunidad, digo yo, y acá estábamos con Juan Carlos, que de a poquito se fue convirtiendo en el alma del equipo, ¿no? Porque le pone todo su conocimiento, sus ganas, su energía, y bueno, y si yo me pongo a pensar, pasaron dos años y fracción desde aquel episodio en el que nos encontramos al Fórmula 1 en llamas, bajo las cenizas, todo devastado, en situación ya de chatarra prácticamente, y asumimos el compromiso de recuperarlo, y en ese momento, cuando lo cargamos en la camilla, dijimos, lo vamos a dejar mejor que como estaba hoy a la mañana, y lo vamos a volver a poner a máxima velocidad en el domingo, Rafael, y yo creo que misión cumplida. Misión cumplida. ¿Cuánto tiempo llevó Juan Carlos poner a punto el auto? Mira, no sé, un montón de tiempo, porque en ambas partes no noté nunca horas, nada, 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 el asunto era hacer el auto. Hacer el auto. Sí, sí, con los muchachos que me ayudaron. Sí, formaron un gran equipo. Sí, sí, estaba Eugenio Gramaglia, José Cuaranta, mi hijo. Fíjate vos que un chico de 15 años escuchó por la radio que se estaba restaurando el auto y se vino a ofertar. Qué bueno. Ni el papá vio a correr el auto. Ajá. Augusto Fiorito, un chico de 15 años. Le digo, mira, vos venís acá, vas a comprar una hoja de sierra, un bulón, ya no tengo que salir yo. Es una ayuda que uno tiene. Pero claro, ¿cómo hicieron para reponer todo lo que se perdió del auto? ¿Cómo hicieron fabricar todas esas piezas? Y se hizo todo con las chapas de aluminio, se está hecho. Y por medio de la computadora, los hermanos colinos, con una foto que estaba ahí de Chenti, el auto bien de perfil, sacaron todas las medidas y lo fueron, las fueron transportando de chicas a grandes. Hicieron montones de planos. Claro. Y bueno, y todo esto con, me imagino, con Bepi también, ¿no? Sí, Bepi también, siempre con los planitos. El que diseñó todo para que justamente pueda encajar cada pieza como el original. Sí, porque hubo que reconstruir el auto desde cero, ¿o no? Sí, yo entiendo que se conjugaron las últimas tecnologías y todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance, y bueno, más el conocimiento obviamente, con la artesanía de Juan Carlos y de Diego también, ¿no? Y la voluntad de todos los otros demás pibes que Juan Carlos bien hace en nombrarlo esto, ¿no? Porque se formó un equipo donde todos, donde todo el mundo antepuso la restauración del once por sobre sus actividades personales. Claro. Acá hubo mujeres que llamaban por teléfono, novias, mujeres que llamaban por teléfono, che, ¿cuándo venís a comer? Esto, lo otro. Claro, porque quizás las horas no transcurrían y ustedes se olvidaban de todo eso por el amor que se siente a la hora de hacer este oficio, de ser mecánico, Juan Carlos, siempre dedicado al automovilismo. Siempre dedicado a eso, ¿viste? Lo trajeron, me acuerdo, un día en el verano y empezamos a trabajar, a trabajar, ni miramos horas, nada. Nada. Teníamos ahí ocho, diez horas todos los días. Sí. ¿Y qué sentiste en lo personal? ¿Tener que estar en el auto de Chente Zipolati? ¿Te imaginaste alguna vez esto? Una alegría muy grande. Calculé, Marina, que cuando trajeron el auto a Casunchale en el año 62, yo tenía 12 años. Claro. Y se acuerda de todo, ¿eh? ¿Te acordás? Yo me acuerdo cuando lo trajeron, todo el auto. Anteriormente yo lo había visto cuando, antes que lo traigan acá, que lo corría Hugo a la Verna. Claro. Lo dejaban ahí en la fábrica rotaña, yo estaba ahí cerca, los guardaban ahí los autos, en el circuito, no había dónde guardar los autos. Y después Zipolati era chiquito. Es cierto. Puedes preguntarle a tu padre, era chiquito Zipolati, cuando sentía bramar el auto, urgente, a la estación de servicio verlo. Claro, claro, qué orgullo, cuántas emociones encontradas. Es una alegría tremenda. Nunca pensé de poner a tocar ese auto y después de 53 años, 54, escucharlo otra vez rugir. Che, pero pará, ¿quién fue el que lo puso en marcha por primera vez? Ahora. ¿Usted? Ah, sí. Claro. Ah, qué humilde. Dice, sí, dice, qué lindo. ¿Qué sentiste? ¿Piel de gallina? Y te hace unos, viste, te remueve, viste, unos escalofríos te da. Cuando encendiste el motor, cuando le diste marcha y encendió, ¿qué se te puso? Ah, una alegría tremenda. Terrible. ¿Volviste a esa infancia con 12 años? ¿Qué te parece? Claro. A todos estos autos no arrancaban con una, con la llave, como cualquier vehículo. ¿Cómo es? Hay que empujarlos. Hay que empujarlos. Son autos de carreras de aquella época, donde tenían el volante de motor muy chiquito, no tenían corona de arranque para alivianar peso y demás. Había que empujarlos para que arranquen. Y bueno, todos nosotros lo empujábamos, lo movimos y Juan Carlos al volante, soltó el embrague, puso segunda, tercera. Tercera y arrancó enseguida. ¿Y dónde fuiste? Ahí nomás en el parque industrial, hicimos unos metros para adelante, los dimos vueltas, los llevamos al taller para revisar pérdidas de agua, aceite. Claro, claro, de aceite, que esté todo en orden para el circuito. ¿Y mañana qué va a pasar, Leo? Mañana viernes. Bueno, mañana viene el gran día. Nosotros entendemos, nos entendemos artistas con este proyecto y nuestra obra deja de estar en nuestras manos y pasa a ser propiedad de toda la comunidad. Todo el mundo nos apoyó, siguieron el proyecto siguieron los videos, las fotografías Juan Carlos empezó a recibir mensajes de admiradores por todos lados Ayer nos querían comprar un autógrafo de Juan Carlos desde la ciudad de Santa Fe La cosa se volvió viral. Hubo un video de Juan Carlos cortando con la sierrita afinada que llegó, creo que a 600.000 personas. Realmente tomó dominio público la cosa y desde luego que nos corresponde hacer una celebración en conjunto con toda la comunidad y mañana viernes es el gran día mañana a las 5 de la tarde vamos a hacer un evento en la Plaza Libertad frente a lo que era la estación de servicio de Vicente Cipolatti frente a la YEL con colaboración de la municipalidad con colaboración de los dirigentes del autoboil Mister Cruz Unchales y con la gente del grupo Sancor Seguros vamos a hacer un gran evento donde vamos a presentar en sociedad el Fórmula 1 en el cual venimos trabajando hace dos años y medio y el cual es entiendo yo símbolo de la ciudad de Sunchales junto con la cosechadora de Rotania es símbolo de la ciudad de Sunchales ¿Ese auto dónde tendría que estar hoy por hoy? El auto va a estar exhibido nuevamente ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar pero con un cobertizo totalmente renovado fantástico todo de cemento yo entiendo que se entrevé desde la ruta lo cual es muy interesante pero bueno previo a todo eso mañana cualquiera se va a poder sacar una foto verlo no sé si tocarlo pero van a estar en esa mitad la hora la hora de la convocatoria 17 horas viernes 17 horas plaza de Sunchales aparte va a haber todo un evento con 50 autos clásicos y esporte en exhibición vienen de todos lados vienen amigos de Córdoba de Buenos Aires de Rosario de Rafaela de todos lados como generando un marco generando toda la previa a la presentación del auto y no solo eso sino que también vamos a presentar un nuevo episodio de la serie documental Proyecto 11 en las pantallas gigantes que ya estamos montando vamos a presentar un nuevo episodio donde de alguna manera llegamos al final de la primera etapa es decir al final de la recuperación este episodio es muy emotivo muy lindo yo ya vi unas partecitas así que bueno están todos muy invitados vamos a estar ahí con las cámaras cubriendo siguiendo paso a paso este evento tan importante Juan Carlos ¿sabes quién va a ser el piloto que va a manejar el auto de Chente en Rafaela? ¿se sabe algo o no? bueno el tema de Rafaela es complejo estamos trabajando y gestionando ahí lo tenemos a Osiris Trocero que se puso la camiseta de Proyecto 11 igual que nosotros estamos gestionando a ver qué se puede hacer el ámbito el cronograma del turismo carretera es bastante difícil de mover o de encontrar un huequito pero bueno las gestiones se están haciendo esperemos que se pueda dar sería una gran alegría para nosotros exacto y tienen pensado mañana más allá de la presentación del auto que toda la gente va a acercarse estas nuevas generaciones aquellos que desde niños hay abuelos padres que quizás bueno tienen que ver con el autohumidismo o no pero es todo una un momento para toda la familia exactamente van a poder subirse al auto no 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 pero por ejemplo va a haber alguien que se suba para dar una vuelta para saber o no o va a quedar ahí en posición lo vamos a mover lo vamos a mover con muchísimo cuidado a muy baja velocidad porque va a haber mucha gente el auto es muy delicado recordemos que lo que nosotros hicimos fue armar un auto de carreras y no restaurar un auto viejo no subirse arriba del auto tocarlo eso no para que quede claro también porque hay gente que por ahí sin querer quiere tocar abrir la puerta a veces suceden esas cosas igual va a haber muchos autos pintorescos en los cuales se van a poder ir sacando fotos antes pero el auto de Chente es el de Chente escucha es un coche de oro es que es muy delicado realmente y hay otra cuestión que vamos a tener vamos a armar un lugar donde vamos a regalar posters del auto donde van a ir con nota personalizada autografiados todo lo que quieran eso va a ser me parece un lindo momento y yo considero que es una cita ideal para el nieto con el abuelo un adulto con su abuelo con los niños para toda la familia para ir entre amigos para que vayan chicas a ver es realmente el momento para compartir con los familiares más chicos y con los más grandes yo los invito a eso me parece que va a haber un choque de emociones súper importante así que ojalá que podamos llegar a toda la comunidad que nadie se quede sin saber esto que va a suceder Juan Carlos tu amor por el automovilismo viene desde chico y siempre desde los 12 años que viste el auto de Chente y después tu profesión te fue llevando a eso siempre me gustaron los autos y los autos de carrera siempre yo cuando era chico porque te dije antes que vivía cerca de la fábrica Rotaña que los guardaban ahí había 7, 8 autos siempre y no me llevaban a las carreras porque era chico yo la primera carrera que vi es cuando Valerio Veta debutó con este auto acá en Sunchale en el año 62 y era pintado con los colores del automovio de Milla y Club amarillito y celeste y después de ahí seguí yendo a todas las carreras y después corría Gente y lo seguimos con un vecino me llevaba íbamos 7, 8 en un auto 7, 8 en un auto sí cuando antes era todo era todo distinto pero nos fuimos al Trevo a la San Jorge Río Cuarto Esperanza montones de carreras las 500 millas ni que hablar a las 4 de la mañana salíamos con un camión e ir a las 500 millas un frío tremendo bueno bueno lo seguiste tanto 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 que mira hoy Dios te recompensó estando siendo un poco el alma mater de reconstruir su acto quien iba a decir el destino que iba a forjarse de esa manera que Juan Carlos iba a ser un poco el alma mater de esto más allá de tu hermano de vos Leo que también tiene un empuje terrible y de todas las personas que hicieron posible que esto pueda llevarse adelante Juan Carlos después de muchos años estar arreglando el auto de gente que vio correr toda su vida de chico y aparte que lo compartió con uno de sus hijos exacto con Diego le mandamos un saludo a Diego que nos mira siempre bueno muchísimas gracias por venir un placer conversar con ustedes Juan Carlos un placer todo lo mejor seguís a partir de este auto ahora como sigue tu vida sigo haciendo siempre alguna chuchería no no chuchería mínima el taller lo dejaste o no 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 el taller ya dejé ya dejaste si trabajo únicamente alguna chuchería para mí nada más como para estar en actividad para estar en actividad entretenerme nada más que eso exacto pero con algún lío nuevo nos podemos meter ahora sí puede ser claro porque después de esto puede ser dijo dijo puede ser durante dos años y medio trabajaste de sol a sol en el auto echente ya se cumple mañana esa realidad ese sueño y ahora hay que buscar otro el problema es el almanaque viste no pero mira mientras queden ganas y pasión por lo que uno hace de verdad no importa muchos me preguntan ¿cómo te acordás de tantas cosas? cuando yo empecé con el Mille Aldo Bioti y Chenti me explicaron me enseñaron montones de cosas y yo me las iba guardando me las iba memorizando quedando 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 todo lo que me decía y Chenti me decía todo lo que te dice Aldo hacele caso escuchá presta atención y siempre le fui haciendo caso y claro y después un día me decía le expliqué y bueno mirá que estaba armado así 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 el motor y ¿cómo te acordás? y porque Aldo me explicó mirá que bien mirá que buenos consejos pero estoy hablando de 50 años atrás que me explicó no importa pero por algo se los dijo yo creo en eso del destino ahora no me preguntes que comí hoy a las 12 ¿no? ¿no? bueno volvés y volvés a almorzar porque estamos aquí en un horario medio complicado para el almuerzo pero lo que me me dijeron cuando es algo que te gusta te queda aparte yo en muchas carreras las viví claro entonces sabes del tema hay mucho son una palabra autorizada gracias por venir leo hay que mandar saludos a la abuela feliz cumpleaños a la abuela Anita 94 94 está muy bien ayer a la tarde lo festejamos por adelantado mirá vos pero es hoy el cumpleaños es hoy pero lo quiso festejar ayer por adelantado y dice que quiere ir mañana ¿vos la autorizás a que vaya? si por supuesto lo vamos a llevar lo vamos a llevar bueno yo me sumo a los saludos Anita feliz cumpleaños 94 años y vamos por más muchas gracias chicos lo mejor para ustedes gracias Leo saludos a la familia Leo gracias Juan Carlos también